Acaba el año y como es ya casi tradición, Google presenta su State Geist, las palabras más buscadas en la red de redes en este 2013. Y en el caso de los términos más buscados por los españoles, encontramos que entre los personajes más buscados del año ha arrasado el cantante Pablo Alborán, seguido de la siempre polémica Miley Cyrus, la youtuber española Isasa Weiss o la presentadora Raquel Sánchez Silva. Los acontecimientos más buscados desde 2013 fueron la Semana Santa, la candidatura olímpica de Madrid 2020 y el trágico accidente ferroviario de Santiago. El músico más buscado respecto al año pasado fue Lurrid, el deportista fue Álvaro Bulto y la palabra Outlook. Además de los personajes y acontecimientos, este año Google ha querido hacer un apartado nuevo y fijarse en las búsquedas que contienen la palabra crisis, entre las que destaca crisis de ansiedad, además de la crisis económica y crisis España, que apuntan hacia dónde van las preocupaciones de los españoles en esta materia. Pero los españoles también tenemos muchas dudas que queremos resolver a través de Google. En este 2013, las búsquedas iniciadas con qué es, sorprende que muchas tienen que ver con tecnología, como qué es Airdrop, Line o LinkedIn. Y no solo queremos saber el qué, sino el cómo. Y por eso hemos buscado cómo pagar WhatsApp, cómo ahorrar luz o incluso cómo murió Houdini. Sin duda, una radiografía de qué es lo que ha marcado nuestros intereses dentro de la red en este 2013.